hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini bueno seguimos con un montón de vídeos aquí en el canal en vuestro canal el otro vino con una sección que la verdad que le gustó bastante a la gente que es rarezas de mi archivo claro en mi archivo con tantos partidos de todo lógicamente hay partidos muy importantes y partidos y rarezas de todo tipo de rarezas cuando digo rarezas digo a un partido raro que mira si vamos a tener para sacar partidos raros ya lo veréis o también rarezas de cosas que os van a sorprender por ejemplo sabíais que hugo sánchez sí sí hugo sánchez el gran hugo sánchez antes de ser conocido porque él estaba en pumas de méxico y a finales de los 70 es decir varios años antes de llegar a españa dejó el atlético de madrid en el real madrid antes de ser el jugador mundialmente conocido tuvo un paso fugaz por una cesión de pumas al san diego soccer sala a la n sl de eeuu a la liga profesional que se montó en eeuu que todo el mundo recuerda el como al cosmos sobre todo pero había muchos más equipos y por ahí pasó hugo sánchez no jugó muchos partidos no marcó muchos goles pero luego sánchez pasó por ese equipo con por ejemplo cuellar que le tenemos aquí también otro mexicano en ese equipo en el que estuvo también emmanuel sanón aquel haitiano por ejemplo que que marcó el histórico gol contra dinozov en el 74 en la italia y ti que rompió el récord de minutos sin recibir un gol de dinozov bueno pues en mi archivo ya tengo bastantes partidos de la de la nsl de los años 70 y tengo algún partido de hugo sánchez que son difíciles de conseguir realmente complicados de conseguir pero he conseguido alguno y vamos a disfrutar de uno de ellos y además con un shootout que es lo que había allí al final vais a ver cosas de jugar en san diego soccer no veáis que no es una rareza porque lo es y luego otra rareza son los shootouts estos de eeuu que no eran exactamente tandas de penaltis sino algo bastante similar vamos a verlo bueno pues sin más no vamos para allá vamos para el archivo aquí tengo el archivo y vamos a ir a las a los a los archivos de la nsl de eeuu y vamos a ir a américa eeuu y aparte de aquí están desde los años 70 que partidos increíbles la verdad está en el cosmos de pelé por cierto varios bueno el que el que nos ocupa es en el año 80 vámonos a ir a este partido exactamente al chicago sting san diego soccer una rareza reconocen de que es por esto ya que ya que estamos no sólo sánchez vamos a ver a ver cómo cómo se presentaban aquellos partidos en eeuu en la época porque hay cosas van a molar ya que estamos hablando de rareza vamos con rareza de verdad ahí está la nsl san diego soccer chicago sting año 80 y en este equipo estaba jugando hugo sánchez estaba jugando un hugo sánchez vamos a ir a los momentos clave del partido que los tengo todos apuntados ahí están las abejas que eran las mascotas del chicago sting y vais a ver cómo presentan los jugadores con un elefante evidentemente son con un elefante allí y tal no sé qué esto es esto es el espectáculo americano y aquí bueno para presentar a los jugadores y aquí empiezan a presentar a los ese ese rodney march si yo no me equivoco ese rodney march que juega en eeuu me riego que estas cosas me molan vamos a vamos a mirar aquí mira aquí aquí está aquí aquí al principio de todo tenemos esto que están presentando el partido también esto de empleo ya para llegar a lo que llamaban la soccer bowl que era digamos la super la super bowl futbolera no julie vi en este equipo yo digo que juego tan juego también cuella pero sobre todo la estrella era hugo sánchez esto esta jugada es para demostrar el nivel de los puestos de los porteros que había en aquella época en la en la en la ene s l rareza e pagará y vamos a ver él está steffenhagen de disfruto de estas cosas que queréis que os diga si es que me lo paso bien me paso pipa y aquí bueno y hugo sánchez también vamos a verla ahora imagino que lo van a presentar luego a sánchez y luego ya no vamos a ver el partido con el elefante y todo que no va a saltar al campo eso sí ahí está hugo sánchez jovencísimo que había sido cedido desde pumas para jugar unos meses aquí en eeuu y aquí está haciendo un gol lo metería mejores en su carrera también verdad pero haciendo un gol vamos a ver un poco el partido el partido el campo no es este abrazo con él es cuella bueno vamos a que están presenta este phil parks jugó en inglaterra por supuesto yo libí rico roman una entrevista antes de empezar el partido del portero bueno vamos a apuntar a que algunos códigos de los goles vamos al 20 40 porque va a marcar los sánchez también aquí hay un penalti a favor de el equipo de hugo sánchez esto es un poco el nacimiento del fútbol allí en eeuu ahora la 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 mls tiene campos llenos casi todos pero este es el nacimiento en eeuu y esto es también intentaron llevar grandes estrellas y llevaron aquí jugó cruyff jugó carlos alberto jugó johannesquens en tampa en los ángeles aztecas jugó johannesquens jugó pelé por supuesto ahí está el penalti donde está phil parks lo va a tirar hugo sánchez el penalti lo vamos a pasar por los goles rápidos y el que dejar luego con ese esa ese playoff ese ese shootout no que llamaban allí el penalti que vamos a ver cómo lanza hugo sánchez la calidad no está mal la imagen esto lo conseguí en eeuu en su día a ver no esperéis hd en estas cosas claro no esperéis hd vamos a ver si tira el penalti hugo y vamos a los goles vale la dejo hoy al mundial de 78 lógicamente con méxico también cuella de juego a ese mundial de 78 en argentina pero hombre faltaban todavía tres o cuatro años para que luego sánchez fuera el jugador que luego conocimos cuando llegó al atlético de madrid primero y luego al madrid está el golpeo bueno pues era el 1-0 para para san diego sokers equipo fundado en los años 70 y vámonos al empate a uno que está aquí exactamente aquí el elefante no salta al campo ya os aviso de todas formas este es cuellar fijaos el césped está muy alto estaba bastante mal estado también se notaba y eso es arena directamente esa arena yo creo que este campo de béisbol no esa arena me gusta esta sección de rarezas las y más raras todavía no creáis vamos a ver el empate la verdad que muy bien defendida la jugada no es que esté para que nos vamos a engañar vamos al 1-2 si queréis el partido entero me lo decidís y os lo subo pero yo creo que no sé si llegáis hasta ese extremo no decídmelo de todas formas en él en los comentarios espero muchos comentarios de estas cosas que rarezas os acordáis que pueda haber para que ellos ponga tengo algunas tremendas 312 para chicago sting el 1-3 no voy a poner todos los goles porque al final acabó el partido acaba empate a tres y lo que voy a poner es el sur out que es lo que os va a gustar vale voy a poner otro gol más lo tengo apuntado justo aquí si puso no tengo en batería 3 el libro no marca de hugo sánchez bueno vamos a ponerlo venga si no tenemos nada el 1-51 aquí aproximadamente está el 2-3 el partido tiene un par de tanganas también hay un par de broncas ahí tiene el partido también mira hugo ahí está hugo increíblemente no juega de 9 en este equipo pase atrás de hugo este es el 2-3 bueno el partido acabaría empate y os voy a poner el sur out que esto sí que os va a molar lo voy a dejar entero a ver el sur y lo voy contando un poquito lo que era en el sur out era una especie de penaltis americanos para los empates que consistía en lo siguiente lo vais a ver rápidamente 5 segundos le daban 5 segundos al equipo lanzador y era como una especie de mano a mano realmente era un mano a mano con 5 segundos para meter el gol eso era y yo lo he consultado con muchos jugadores y evidentemente es marifil que un penalti claramente es bastante marifil que un penalti porque ahí está veis 5 segundos y cada equipo tiene 5 5 intentos de gol digamos os lo voy a dejar completo porque esto mola esto no se suele ver mucho es una de tantas cosas que inventaron para el fútbol allí en Estados Unidos que luego al final pues no terminó de cuajar luego desapareció esta liga y volvió ya la mayor league soccer que conocemos hoy pero ya no hay estas cosas de sur out este tipo de historias eso ya no este partido es el empate a 3 final que no habíamos visto antes venga vamos con el sur out vamos a pasar un poco rápido venga va desde ahí más o menos esta parks rareza chicos quiero rarezas que me digáis para poner aquí en el canal rarezas mira Hugo el primer sur out va a ser de Hugo 5 segundos para marcar en un mano a mano realmente fijaos que el árbitro tenía para darle a la teclita de los 5 segundos y allá va hay marco Hugo pero ya digo que lo hablo yo con muchos jugadores profesionales y prefieren un penalti a esto prefieren un penalti el Porto lo puede adelantarse por supuesto puede hacer lo que le diera la gana hombre ya sé que aquí Messi sería infalible porque los mano a mano Messi es infalible pero estamos hablando de otro nivel también ¿veis? 5 tiros para cada uno yo no sé si tengo el sur out completo la verdad quedan 3 minutos igual lo que tenga Derek Spalding ¿veis? 3, 2, 1 y este haría lo que Spalding hizo lo que haría yo este es Cuellar el otro mexicano que jugaba en este equipo Cuellar que yo en el Mundial de México le recuerdo el Mundial de Argentina conmigo le recuerdo una melena mayor todavía es una melena gigante no sé si os acordáis de Cuellar los que sois más veteranos aquí en el mundo Maldini mucho no viene ni nacido bueno a ver a Cuellar yo creo que aquí la clave era adelantarte el balón mucho y luego que el portero toma una decisión y tú tomas la otra claro, se dice muy fácil pero luego no es tan sencillo hemos visto fallar muchos mano a mano a muchos jugadores de primer nivel o sea que ahí está 5 segundos para hacer el gol ¿esto lo habéis visto alguna vez? ¿lo recordabais? Peter Ressel que tampoco está muy afortunado que digamos claro, se juntaba a ver, son 5 segundos se juntaba la velocidad en la que tienes que hacer la jugada con el portero fácil no es esto podemos haberlo llamado fricadas mundo Maldini pero le he llamado rarezas que es lo mismo más o menos pero podemos cambiar el nombre llamarle fricadas mundo Maldini que también mola fricadas varias voy a cambiar voy a llamarle fricadas de mi archivo en vez de rarezas de mi archivo vamos a cambiarle el nombre lo acabo de decir sobre la marcha está acabando esto ya ahí está Hugo Sánchez enloquecido porque iba a ganar el partido el equipo y si fallaba este hombre de San Diego de Chicago Sting pues ahí está Ingo Peter pues ganaría ya San Diego Soccer fricadas de mi archivo ¿le gusta el titular? y fuera pues nada ganó el equipo de Hugo Sánchez y ya habéis visto lo que era un shootout en Estados Unidos en aquella época en fin pues nada quería constaros este detalle Hugo Sánchez en la en ASL y de paso hemos cambiado sobre la marcha el nombre de la sección ya no se lleva a llamar rarezas de mi archivo es llamar fricadas de mi archivo mundo Maldini un abrazo chao chao chao